Armados en la mano, y con todo el corazón, que vivan los amores, porque siempre será campeón. Un amor de equipo a, que por su equipo dará, que vivan los amores, porque siempre será campeón. ¡Armados en la mano, que por su equipo dará! ¡Suscríbete al canal! 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 ya que solamente recupera y el pateador por ser cuartos aún termina y la jugada y con una excelente posición de campo el equipo de los gramos iniciará desde esa yarda viene primera oportunidad primer down y tenemos como crevaca álex número 7 sale la jugada y balón suelto pero apenas alcanza a recuperar pero se va a quedar en menos de una yarda tiene segunda oportunidad segunda y gol en la yarda 1 alex en los controles es la jugada directa y la primera anotación los seis puntos y abren el marcador con cinco minutos 21 segundos de tiempo efectivo así que van a ir por un punto viene primera oportunidad para el equipo de los vamos perdón en el intento de punto extra sale la jugada viene álex nuevamente se escapa por el centro y va a ser bueno el punto extra van a poner el marcador 7 a 0 en este primer cuarto del encuentro viene la patada por parte de álex una patada que viene del lado izquierdo viene el regreso por parte del número 99 vía donovals subias vamos a ver que marcan al parecer iban a marcar ahí un balón suelto o posiblemente solamente haya hecho down con todo el esfuerzo hacia un duro golpe el el filter y regresamos en un momento en lo que atienden al jugador de los cimarrones y en el acarreo número 7 por el lado derecho hasta que va a llegar a lesa a detenerlo pero consigue unas cuatro yardas número 7 de los cimarrones emiliano corona velásquez así que entrará una segunda y cuatro segunda oportunidad la jugada viene la entrega de balón y viene nuevamente en el número 7 emiliano quitándose un contacto quitándose el segundo y va a ser hasta el tercer contacto por parte de álex quien lo detiene nuevamente este 7 contra 7 y hay un jugador lesionado nuevamente así que ya va a llegar la atención esperando que se encuentre bien vendrá hay la atención esperando la jugada viene por el centro y es detenido pero va a conseguir esa media yarda que le faltaba bueno menos media yarda así que es la primera oportunidad para el equipo de los cimarrones sale la jugada viene por el lado derecho sigue avanzando va a ser detenido va a conseguir cerca de cinco yardas y vendrá segunda y tres viene por el lado derecho el acarreo pero se cierra muy bien ahí la serie ofensiva como coreback tenemos número 5 Sergio Ilian Reyes Rangel vamos a ver qué indican los oficiales tras el castigo del pañuelo lanzado invasión de campo en contra del equipo de los nosotros se encuentra digamos digamos así que cuatro yardas de castigo y continúa esta ofensiva o sea de la jugada viene el engaño de la resbalada y viene por el centro de la carrera sin embargo se cerraron los espacios y ahí está para conseguir cerca de tres yardas de la segunda y cinco con el número uno de otros a la defensiva número 70 viene el segundo down segunda oportunidad sale la jugada y viene el acarreo por el centro sin embargo se cerraron los espacios pierden una yarda y vendrán tercera y seis para el equipo de los cimarrones el acarreo lo intentaba nuevamente Emilio Corona Velázquez tercera y seis viene el engaño va a rolar del lado derecho prolonga la jugada viene el pase y completo intentaba ahí la jugada Sergio y Lian Reyes Rangel pero vendrá ahora cuarto down la jugada defensiva del número 51 Joab Joab número 51 cuarta y seis pero van a pedir tiempo fuera los gamos quedando tres segundos del primer cuarto viene la primera oportunidad viene la primera oportunidad para el equipo de los cimarrones Gamos sabe la jugada no es perdón Alex ahora él es Alex el que viene por el lado derecho y es detenido atrás gran trabajo defensivo de la línea del equipo de cimarrones vendrá segundo down y vamos a irnos al segundo cuarto del encuentro lo marca ahora hasta el momento siete a cero listo viene segunda oportunidad diez yardas por avanzar once yardas no nueve yardas por avanzar ajustamos unos ocho yardas la marca de las cadenas están a nueve yardas por avanzar Alex en los controles saca la jugada viene la entrega de balón y viene el acarreo para el lado derecho pero es inmediatamente detenido gran trabajo de los frontales de los cimarrones el acarreo número 15 y quien hace el tacleo me parece que fue el número sesenta y seis pero el nombre del número 15 tenemos a Omar Rodríguez Cabriales segundo down no tercer down y casi diez yardas por avanzar viene Alex por el lado derecho sigue avanzando y se va a quedar a unas dos yardas de la marca de la primera oportunidad vendrá la cuarta oportunidad para el equipo de los gamos tenemos a Alex en formación escopeta viene el movimiento del lado derecho está de la jugada viene la entrega de balón y viene el número 5 buscando por el centro pero nos abrieron los espacios para poder avanzar y Diego se queda con las ganas de cruzar esa marca vendrá ahora primer down para el equipo de cimarrones primera oportunidad sale la jugada viene la carrera por el lado derecho hasta que va a ser detenido ahí Emiliano número 7 quien lo detiene va a ser número 24 número 35 número 24 número 24 tenemos a Iker Sandoval buen día buen día el número trunes encima Ronen viene el acarreo sigue por el centro se quita ahí el contacto y va a ser detenido pero al parecer va a cruzar las cadenas a menos que sea tercera oportunidad así que gran acarreo por parte de los de cimarrones el cero del día el cero del día el cero jornada de Palemar aquí desde el templo azul recinto viene primera oportunidad primera y ocho sale la jugada viene Emiliano por el lado izquierdo sigue avanzando y va a ser detenido y van a marcar ahí un castigo en la jugada y van a pedir un tiempo fuera a los oficiales para atender a un jugador en lo que marcan un jugador lesionado el balón está colocado en la yarda nueve e indican que de hecho sería primera y gol sale la jugada viene una resbalada y viene el engaño y viene el acarreo por el centro número uno Claudio Valdez y vendrá segunda y gol para los cimarrones y sale la jugada viene el acarreo nuevamente con Claudio número uno como coreback tenemos todavía Sergio y Lian así que vendrá tercera portería tercera y gol en la yarda tres tercera tercera oportunidad y el equipo de Gamos pedirá su último tiempo fuera de la primera mitad no quieren recibir puntos así que regresamos y gol en la yarda tres Sergio sale con la jugada busca por el centro pero se va a quedar a una yarda y vendrá cuarta y gol en la yarda uno así es que cuarta y gol en la yarda uno sabe la jugada viene directa con Sergio y se va a meter va a meter va a ser el touchdown de los cimarrones los cimarrones los cimarrones los cimarrones primero primera oportunidad trips del lado derecho viene el acarreo por el centro con Emiliano pero va a ser detenido y no va a conseguir ahí puntos así que el marcador se va a quedar siete a seis viene el kickoff por parte de cimarrones y el equipo de los Gamos le quedan tres minutos quince segundos para mover el balón en este segundo cuarto listos derecha listos izquierda y vámonos con la patada una patada por el centro y viene el regreso por parte del número cinco tenemos ahí a Diego Trejo se quita uno se quita dos sigue avanzando y llega hasta la yarda 30 del territorio de los cimarrones gran regreso de Diego Trejo primer down y el balón está colocado en la yarda 30 del territorio de cimarrones el balón colocado en el catch izquierdo Alex en los controles viene el movimiento pero van a pedir tiempo fuera los cimarrones de último momento vendrá nuevamente primera oportunidad no más viene la oportunidad viene la primera oportunidad para los Gamos después del tiempo fuera pedido por los cimarrones viene el movimiento sale la jugada viene el engaño y viene Alex por el lado derecho se abre el espacio por la banda derecha se quita el contacto sigue por la banda excelente bloqueo del número 21 mueve las piernas llega a las 10 y va a llegar cerca de la yarda 7-8 gran bloqueo por parte del número 21 de Sebas Valverde Buendía y vendrá primera oportunidad primera y gol para los Gamos claro por su línea ofensiva donde tenemos entre otros al 77 Diego se agarra de las manos y viene primera oportunidad y acá vendrá primer down para el equipo de los Gamos primera y gol saca la jugada Alex hay balón suelto recupera rápidamente y va a ser detenido así que vendrá segundo down y vamos a ver que marcan los oficiales el oficial que está pegado ahí donde están mano a mano nuestro receptor número 21 se levanta el pañuelo no hay castigo oportunidad el balón no está colocado ahora en la yarda 9 Álex en los controles y en movimiento con Diego se ve la jugada Diego se queda con el balón trata de tirar la jugada de quitarse la presión pero le van a caer atrás y van a perder yardas en esta jugada vendrá así es que vendrá tercera tercer down sale la jugada y ya se queda el balón ahí número 15 Omar hay balón suelto y vamos a ver quién se queda ese balón pero no importa quién se lo haya quedado con esto vamos a dar por terminado el segundo cuarto nos vamos al medio tiempo con un marcador al momento siete puntos para Gamos seis puntos para Cimarrones regresamos en un momento y vamos a comenzar este tercer cuarto del encuentro el marcador al momento siete puntos para los Gamos tenemos seis puntos para el equipo de Cimarrones la patada inicial de esta segunda mitad será por parte del equipo de los Cimarrones así que el regreso lo será el equipo de Gamos la primera serie ofensiva posiblemente sea a cargo de los locales estamos en espera de que esté listo el team para la patada listo derecha, listo izquierda y vámonos con la patada una patada alta está casi a punto de de estar ahí el libre balón de ser recuperado por parte de Cimarrones sin embargo se quedará el balón cerca de la yarda 38 del territorio de los Gamos viene primera oportunidad Alex en los controles sabe la jugada y viene la entrega de balón a su corredor que busca por el centro van a ganar en la yarda 39 ahora a parecer se van a quedar en la misma línea de scrimis de acuerdo a donde indique el oficial a menos que coloquen el balón antes tendrá segunda y ocho por avanzar segundo down segunda y ocho en la yarda 39 se coloca el balón sabe la jugada viene Alex a buscar por aire lanza el pase por el centro el pase es interceptado viene el regreso por parte del equipo de Cimarrones que busca por la banda izquierda sigue avanzando hasta que va a llegar ahí Dani a detenerlo pero tendrá una buena posición de campo el equipo de los de los Cimarrones que estarán cerca de la yarda 28 o 29 aproximadamente primera oportunidad del equipo de los Cimarrones después de haber después de haber recuperado ese balón en una intercepción se va a preparar el equipo de Cimarrones viene el engaño de la resbalada y viene la carrera por el lado derecho hasta que va a ser detenido y vendrá ahora segundo down van a conseguir tres yardas y vendrán segunda y cinco segunda y cinco segunda y cinco Diego Villa también está ahí en la línea defensiva Sergio en los controles sale la jugada viene la entrega de balón a su corredor hay balón suelto pero lo recupera rápidamente pero va a ser detenido atrás de una yarda vendrá tercera y seis por avanzar sale la jugada viene el acarreo directo con Sergio pero va a ser detenido pero logran conseguir la primera oportunidad se mueven las cadenas primer down para los Cimarrones primera oportunidad sale la jugada viene la entrega de balón y va a ser detenido atrás excelente penetración por parte del equipo de los Gamos los frontales del equipo de Gamos haciendo el sac o mejor dicho el saco atrás vendrá segundo down segunda y diez por avanzar Sergio en los controles sale la jugada viene la entrega de balón es un engaño es una pase rolado del lado derecho el pase es incompleto buena cobertura por parte del equipo de los Gamos y número treinta y uno es quien hace quien hace la cobertura José Luis Otelo Romero Pepe hace la labor defensiva y vendrá ahora vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad viene la entrega de balón y viene número uno Claudio por el lado derecho pero va a ser detenido atrás número setenta y dos Diego Pimentel así que ahora vendrá cuarto down el tiempo fuera quedan cuatro minutos veinte segundos desde tercer cuarto se incrementa la distancia cuarta oportunidad la jugada viene una patada de espeje y van a dejar botar el balón vendrá primera oportunidad ya hacen el el toque ilegal los cimarrones para que termine la jugada iniciarán desde la yarda once el equipo de los Gamos primera oportunidad estamos en el tercer cuarto cuatro minutos un segundo de tiempo efectivo de este tercer cuarto primera y ocho por avanzar una yarda once una yarda once el balón Alex saca la jugada viene personal por ese recuerdo por el lado izquierdo sigue moviendo las piernas lo tratan de alcanzar llega a la cuarenta a la treinta a la veinticinco a la veinte y lo logran detener ahí a penitas número cincuenta y nueve de los cimarrones 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 y viene la carrera por el lado izquierdo número cinco tenemos ahí a Diego avanzando por la vana izquierda llegando hasta la yarda diez aproximadamente que la van a marcar en la yarda once el balón tendrá segunda oportunidad segunda y unas en zona de definición Segunda y tres, Alex en los controles, esperando las últimas señales, formación en escopeta. Vamos a ver la jugada, viene el acarreo para el lado izquierdo, se quita uno, trata de meterse, va a conseguir, me parece que apenas una yarda y vendrá tercera y dos. Tercera y dos por avanzar. Se ve la jugada por parte de Alex, la va a hacer personal, tratando de conseguir así la primera oportunidad, pero parece que se va a quedar corto, vamos a ver qué indica el referee. ¡S imp dúo! ¡No es poder, no es poder de ser pápoles! ¡No es poder, no es poder, no es poder! Cuarto down Se ve la jugada pero Van a castigar al equipo de los Gamos Un procedimiento ilegal Se mueve antes la ofensiva Y vendrá Una cuarta y cuatro Y cachito por avanzar Se complica Se ve la jugada Vamos a ver que marcan ahora Los oficiales Nuevamente castigo en contra del equipo de Gamos Y ya se dificulta completamente Esta serie ofensiva Prácticamente será una cuarta y ocho Por avanzar Cuarta oportunidad Y parece que van a pedir otro tiempo fuera Los Gamos Segundo tiempo fuera de este Segunda mitad Regresamos en un momento 11 segundos Para que termine ese tercer cuarto Sale la jugada Viene el engaño Y viene Alex por el lado derecho Sigue ahí avanzando Pero va a ser detenido Cerca de la yarda 15 Y detienen al equipo de los Gamos Finaliza el tercer cuarto Y con esto ya vamos a dar por finalizado Al tercer cuarto Con un marcador 7 a 6 Hasta el momento a favor del equipo de los Gamos Vámonos al cuarto cuarto Ya vamos a comenzar este cuarto cuarto del encuentro Primera oportunidad Vieros para avanzarse De la jugada Viene el engaño de balón Y viene por el centro Avanzando Y va a ser detenido Ahí Emiliano Segunda oportunidad Viene la entrega de balón Y viene Emiliano Número 7 Por el lado derecho Pero ya va a ser detenido Y hay una muralla azul Así que Van a Detenerlos Solamente Posiblemente Consiga dos yardas Queda lesionado Y en la jugada defensiva El número 30 Entre otros Que es Basán Número 30 Del equipo de los Gamos Tenemos A Basán Bautista Pérez Vamos a ver la jugada Ahí va a dar un suelto Pero van a recuperar Inmediatamente Los Cimarrones Vamos a ver Que indica el oficial Desde esta perspectiva Pareciera que si Se la quedó El equipo de Cimarrones Y indican Que entrará Cuarta oportunidad Se queda el balón Donde inició Posiblemente una yarda Ya mueve en el lado Y vendrá Cuarta y cinco Por avanzar Los Cimarrones A despejar el balón Diego ya se encuentra Para el posible regreso Llegará la pantalla Será aquí en Alcocer Martínez Del equipo de los Cimarrones Viene una patada rápida Y viene Diego Complicaciones Pero ya tiene el balón Y viene por el lado derecho Tiene ahí A varios de Cimarrones Sigue avanzando Y va a llegar Cerca de la yarda 20 Vendrá primera oportunidad Para el equipo De los Vamos Buscando asegurar El encuentro Estamos ya en el cuarto Cuarto Tiene primera oportunidad Primero y ocho El balón colocado En la yarda 20 Del territorio de Cimarrones Y esa es la jugada Y complicaciones Alcocerín la entrega Pero entregan De último momento A Omar Pero van a perder yardas Presionó muy bien La línea defensiva De los Cimarrones Y entrará una segunda Y largo Cerca de unas 12 yardas Por avanzar Colocan bien el balón Y será En la yarda 23 Así que serán Unas 11 yardas Por avanzar Por el equipo De los Gamos Alex En espera De que se colecten Sus jugadores Sale la jugada Y viene una resbalada Por el lado derecho Con Diego Que busca Se quita uno Sigue avanzando Trata de quitarse A los demás Pero Van a ser detenidos Atrás Así que ahora Vendrá una tercera Y largo Cerca de Ahora sí Unas 13 yardas Por avanzar Aproximadamente Viene tercera Oportunidad Tercera y 12 por avanzar Sale la jugada Viene Alex se quita El primer contacto Sigue moviendo Las piernas Van a Recuperar Unas Tres yardas Y vendrá Cuarta y nueve Cuarta y nueve Por avanzar Sale la jugada Y viene Ahora Número nueve En el acarreo Sigue avanzando Pero número 5 Ahí vemos a Diego Por la banda izquierda Recuperando Estas yardas Perdidas No va a haber Castigo Y van a lograr Mover las cadenas Posiblemente Llegue la primera Y gol Vamos a ver Que indican Los oficiales Hay un jugador Lesionado Al parecer Se levanta Con Trabajos Pero Todo está bien Así que Vendrá Primera Oportunidad Primera Y gol En la yarda 8 Tocando La puerta Nuevamente El equipo De los Gamos Omar En los controles Entrega el balón A Diego Y Diego Busca por la banda Izquierda Trata de buscar Algunos bloqueos Sigue tratando De avanzar Va a conseguir Unas cuantas yardas Tal vez unas dos Vendrá Segunda y gol Ganancia escasa Pero acerca más Y Sobre La jugada Por parte De Diego Diego Buscando Pelado Derecho Vuelan Los pañuelos Sigue tratando De avanzar Estira Ahí Sigue Y se mete Por la banda Va a ser Touchdown Pero va a haber Un castigo Volándose Por fuera Pero hay Pañuelos Vamos a ver Que me indican Va a ser un castigo En contra del equipo De los Gamos Y Señala el oficial Que es en contra De nosotros Segunda y gol En la yarda En la yarda Sabe la jugada Viene la entrega De balón Con Diego Y Diego Busca Ahí por el centro Sigue moviendo Las piernas Y va a llegar Cerca de la yarda 11 Así que vendrá Tercera y gol Quedará por la yarda 11 En la yarda 11 Tercera y Gol En la yarda 11 40 segundos De tiempo efectivo Sabe la jugada Viene Alex Por el lado derecho No lo logran detener Ya vuela Otro pañuelo Sigue avanzando Por la banda derecha Y va a ser detenido Vamos a ver Que marcan Parece que fue un sujetando Así que Se repite La tercera oportunidad Son 8 horas de castigo Tercera y Gol En la yarda 19 Viene una resbalada Con Diego Se mete en uno Sigue avanzando Pero va a ser detenido Atrás Y vendrá Cuarto down Y los Cimarrones Piden tiempo fuera Quedan 22 segundos El balón Ahora ya está colocado En la yarda 21 22 Aproximadamente Alex En los controles Sabe la jugada Viene por el lado derecho Lo tratan de detener Y va a ser detenido Y se van a quedar Con 14 13 segundos Aproximadamente El equipo De los Cimarrones Para tratar De mover El balón Primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo De los Cimarrones Quedando todavía 13 segundos De tiempo efectivo Sergio en los controles Sale la jugada Va a rolar Del lado derecho Va a buscar Receptor Y Lo detienen Y es balón suelto Recupera El número 35 Y va a ser Touchdown El equipo De los Damos Número 35 Tenemos A Mariano Haciendo El touchdown Y con esto Va a quedar Todavía Dos segundos Así que Regresamos En un momento En lo que atienden El jugador Del equipo De Cimarrones Viene el intento De punto extra Van a ir por un punto El equipo De los Digamos Sale la jugada Viene Omar Y los controles Busca por el lado derecho Sigue avanzando Y Se va a meter Y va a ser El punto extra Bueno El marcador Se va a poner 14 A 6 Viene la patada De kick up Fue 2 segundos De tiempo efectivo Viene el regreso Por parte del equipo De los Cimarrones Viene el número 99 Tenemos Ahí al jugador Ian Y con esto Va a ser El fin del encuentro Vámonos Al final Y con esto Nos despedimos Felicidades Al equipo De los Digamos 14 a 6 Marcador final Así que Los dejamos Queridas últimas imágenes Muchas gracias Por vernos Hasta luego Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!